Estamos en un nuevo video y en este video les vengo a traer la mejor receta post-workout que existe Esta receta tiene 1400 calorías y es la receta que utilizo a diario después de entrenar Por eso justamente en este momento estamos entrenando Y vamos a meter un entrenamiento de torso enfocado en pecho Y después les voy a mostrar la mejor receta post-workout que hay Bueno, volviendo del gym, al trote, como se debe, como les dije en mi anterior video Y bueno, ahora sí, vamos con la receta Pero primero voy a comprar un ingrediente que me falta Hola, ¿qué tal? Pueden ser 2200 pesos de jamón Bueno, ya estoy en mi casa y como les dije en este video les vengo a traer mi receta post-workout Es una receta que está muy muy piola, tiene muy buenos macros Si están en volumen, amigos, esta receta tiene 1400 calorías O sea, es una receta muy muy completa Que les va a servir un montón para recuperar todo eso que estuvimos gastando en el entrenamiento Todo ese combustible lo vamos a recuperar después de entrenar La comida después de entrenar tiene que ser una de sus comidas más potentes del día Ya que estuvimos en el gimnasio, estuvimos rompiendo fibras musculares Y ahora tenemos que reponer todo ese combustible Así que ya mismo vamos con esta receta que está tremenda Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta Contiene dos partes, porque estarán viendo acá cosas saladas, cosas dulces Primero vamos a hacer un batido Mi batido para ganar masa muscular que tiene aproximadamente 1000 calorías Y después vamos a hacer pan con huevo Así que primero vamos con el batido Bueno, acá estamos con la licuadora Les explico que esta receta tienen que estar muy atentos porque tiene una dinámica O sea, tiene una manera de hacerse Como les digo, primero vamos a ir con el batido Mientras la hacemos nos vamos tomando el batido Vamos a poner primero la banana Que esta está bastante potente Vamos a poner ahí en pedacitos Después vamos a poner avena Que vamos a poner tres scoops Muy importante la avena para los carbohidratos ¿Por qué primero hacemos el batido? Porque vamos a hacer el batido Y mientras estemos tomando el batido Vamos a hacer la segunda parte de la receta Ya que la primera parte es dulce Por el batido Porque le vamos a poner miel, pasta de maní Avena, leche, banana Y la segunda parte es salada Porque es pan con huevo y jamón y queso Básicamente Entonces, la dinámica es esta Primero hacemos el batido Después nos ponemos a hacer la segunda parte de la receta Que es el pan con huevo Y mientras la hacemos Nos vamos tomando el batido Pusimos avena y banana En el batido primero se ponen todas las cosas sólidas Después se le agrega leche Y después se le pone a funcionar La miel, importantísimo El mejor endulzante natural que tenemos Ponemos una buena cucharadita Hay gente que lo hace el batido solo con pasta de maní Pero yo no sé si es que tengo el paladar medio distorsionado Pero la miel para mí es clave Ahora sí, pasta de maní La pasta de maní nos da muchas calorías Y tiene grasas saludables Así que la pasta de maní Para mí y para el volumen Es fundamental Nos da esas calorías extra Que tanto necesitamos en el día Así que vamos a poner Una buena cucharadita también De pasta de maní Potente la cuchara Con esto, si estamos en volumen No escatimamos Falta leche nomás Que vamos a poner a ojo Muy importante Muy importante Que no les quede espeso Si les queda espeso Pasa literalmente el batido De ser la mejor comida Más rica Y más completa Para el volumen A ser la peor Así que por favor Una buena cantidad de leche Para que no les quede espeso el batido Y ya mismo Podrán funcionar esto Bueno acá ya tenemos el batido preparado Y ahora vamos con la parte del pan con huevo Primero obviamente poner a precalentar la sartén Para hacer la receta de pan con huevo Primero vamos a poner dos huevos en una cazuela Porque lo vamos a hacer revueltos Revueltos quedan mucho más ricos que todas las otras formas En eso no hay discusión Estamos todos de acuerdo Fritos no sé por qué no me gustan Me asqueo rápido En omelette tampoco Huevos revueltos clave Así que ponemos los huevos Batimos Lo tiramos a la sartén Después revolvemos un poquito Un poquito de sal Lo sacamos Jamón Queso Primero el queso para que se derrita Y después ponemos Bueno entre medio ponemos los panes En la tostadora En este caso yo no tengo tostadora Sino que ahí es como una sarténcita Que para hacer tostadas Así que lo hacemos ahí Y después emplatamos Mientras nos vamos tomando el batido Obviamente Así que ahora me van a ver haciendo este procedimiento Bueno ahora sí Una vez precalentada la sartén Le ponemos un chorrito de aceite Para que no se pegue Fundamental Y vamos a Revolver a batir El huevo Ahí Esto lo hacemos Porque Básicamente en el batido Tenemos muy buena cantidad de macros Muy buena cantidad de calorías Pero nos faltaría Un poquito de proteína Si toman whey protein Si toman proteína en polvo Yo creo que Agregándole un scoop de proteína Al batido Van a cumplir con la proteína Yo particularmente no tomo Y lo que sí van a tener menos calorías Porque El pan Los huevos El jamón El queso Te aportan muchas más calorías Que Uno o dos scoops De whey protein Así que Acá tiramos Los huevos revueltos Importante no empezar a revolver De un ají Sino dejamos un toque Que se hagan Y después Empezamos a revolver Mientras tanto Vamos a ir cortando El pan Actualmente estoy comiendo Este pan De acá Pan Normal Digamos No lactal Y me está gustando Bastante O sea Me está gustando Mucho más que el pan lactal Como que el pan lactal Ese que viene en rodajas Me cansé Y estoy comiendo este pan Que me gusta Me gusta bastante más También lo puedo poner Para acompañar las comidas Y eso Me hago unas Cuatro o cinco rodajas A veces seis Porque a la mañana Este es básicamente Mi desayuno Y Vamos a poner acá Quiere decir Que tengo esto Que es como una sarténcita Para hacer tostada Vamos a poner esto De acá Y ya tengo que revolver Los huevos revueltos Porque si no Se me va a hacer un omelette Ahí está Ven ahí Como está más armadito Ahí lo Lo revolvemos Ahí ya les muestro Ahí para que no sea Tanto de enchastre Lo dejamos que se arme un poco Y Después si Lo hacemos revuelto ¿Se entiende? Ahí estamos Tax Inmediatamente Le ponemos Queso Porque Aprovechamos el bug De que Esto está caliente Así que Lo ponemos ahí A que se derrita Y así queda Muy muy rico Y arriba después jamón Quesito Y Un poco más Vamos a verlo Envolvemos No Se ha sembrío un poco Pero bueno La idea es que Poner todo Arriba Para que se derrita ¿No? Entonces Ponemos ahí Y ahí que daría Una secretita Bueno Ahí está Lo que quedó Del batido Y ahora vamos Con la segunda parte Bueno Acá tenemos La segunda parte De la receta Pan con huevo Jamón Queso Completito Como les digo Esta receta Tiene 1400 calorías Más o menos Muy importante El tema De la dinámica El tema De que Primero hacemos El batido Lo vamos tomando Vamos haciendo esto Después comemos esto Esto lo podemos comer Con unos matecitos O con un vaso de agua Para que pase mejor Y bueno Sencillamente Yo creo que es El post workout Más completo Y más rico que hay Porque el batido Es algo que es Muy rico Que no te cansas de comer De tomar En realidad Nunca Es algo que Yo lo vengo tomando Hace literalmente Dos años Es más El video del batido Es mi video más famoso El canal Que decían Me lo silenciaron Por copyright Pero Bueno Se los traigo 2.0 En realidad Es el mismo Tengo otro batido Pero es un poco más Complejo De hacer Ya lo voy a traer En otra receta Que es lo más importante Del batido Básicamente Las calorías líquidas Que quiero decir Con calorías líquidas Que son Casi mil calorías Que pasan Muy fácil O sea Meter Mil calorías En una comida Es algo súper complejo Que te llena Un montón Y con el batido Literalmente Hackeamos el sistema Porque son Calorías líquidas Que pasan Mucho más fácil No lo sentís Como una comida Y para el volumen Y para llegar A las calorías diarias Viene muy bien Porque tenés de todo Tenés banana Avena Leche Bueno Justamente Lo único que le falta Al batido Es un poquito De proteína Que la metemos En la segunda parte Con el huevo Y aparte jamón Y bueno Un poquito más de pan Para acompañar Pero es muy completo Esto para recuperar Nuestros músculos Para llegar A nuestras calorías diarias Y más si estamos En volumen Y bueno Les recomiendo Que lo prueben Y que lo incorporen En su dieta Porque algo que A mí Por lo menos Me ayudó un montón A ganar masa muscular Imagínense que Yo pasé De unos 50 y pico De kilos Cuando tenía 15 16 años 60 kilos Y ahora estoy casi En 80 Me mantengo Entre 79 Y 80 Más o menos Trato de mejorar Siempre mi composición Corporal Igual estoy Como en un volumen Limpio Así que Es literalmente La comida más importante De mi día Junto con el almuerzo Ahí lo tienen Espero que lo disfruten Y bueno Me comentan Si les sirvió Obviamente Capaz Alguno Tiene alguna recomendación Para darme Me dice No mirá Yo lo hago mejor De esta forma Tengo esta receta Post workout Los leo a todos En los comentarios Así que Muchas gracias Por ver este video Espero Humildemente Que les sirva Que les haya servido Este video No se olviden De dejarme un like Suscribirse Activar la campanita Compartirlo Mándenselo a sus amigos Para que todos Se pongan enormes Que sé que Muchos que me ven Están en volumen Y quieren ganar Masa muscular Así que Como les dije Síganme en mi Instagram Todo eso Y muchas gracias Por ver Y nos estamos viendo En el siguiente video